¡Suscríbete al canal! Y su elección entre Cinemax y The Movie Channel Todo esto por menos de 2 dólares al día Quiero mi MVP y lo quiero ahora Y si usted llama ahorita mismo Le garantizamos que usted recibirá la instalación para esta noche O usted obtendrá el primer mes de servicio absolutamente gratis Quiero mi MVP y lo quiero ahora Imagínese cientos de películas y eventos especiales Libres de comerciales con solo presionar un botón Llame a Time Warner Cable ahora mismo al 323-4TWC Y dígales que usted quiere su MVP Y obtenga la instalación para esta noche Garantizado o su primer mes de servicio es gratis Quiero mi MVP y lo quiero ahora Time Warner Cable La compañía de cable local de Bakersfield